Puerto La Cruz en vivo Como parte de la labor humanitaria que viene realizando la primera combatiente del municipio Juan Antonio Sotillo, Sandra Martínez, nuevamente se realizó una visita al oncológico infantil Rafael Tobías Guevara del Hospital Luis Razzetti de Barcelona. Medicamentos, comida, ventiladores, muletas, equipos tecnológicos y artículos de primera necesidad fueron entregados a niños, niñas y adolescentes recluidos en el referido centro hospitalario. La labor social se hizo luego de un estudio previo que realizó junto a promotoras sociales de la Alcaldía de Sotillo donde se constató las diferentes necesidades manifestadas por los familiares de los pacientes. Estamos en nombre del alcalde Magliordóñez en este hospital con estos niños tan hermosos Y bueno, aquí estamos en la lucha con ellos y dándoles sonrisas, un momentico, aunque sea una hora de nuestro tiempo ellos se ríen, compartimos, hablamos, charlamos y le entregamos sus regalos, las medicinas, también trajimos unas camas que nos pidieron y bueno, besos, sorpresas, regalos y el compartir, que es lo más importante, compartir con estos niños tan hermosos. En la actividad, donde igualmente estuvieron presentes el tren ejecutivo del Ayuntamiento Porteño, se hizo entrega de 10 ventiladores en el área de Oncología Pediátrica y 2 en la sala de emergencias, así como la donación de dos camas tras solicitud previa. Gracias a la señora Sandra Martínez, la primera dama de Sotillo, por el donativo que le hacen los niños, la ayuda que constantemente viene haciendo. Estamos agradecidas con la señora Sandra Martínez, por el trabajo que ha venido haciendo desde hace un tiempo y bueno, pidiéndole a Dios que siga viniendo para acá y siga ayudando, colaborando con lo que ella pueda. Esto es maravilloso, excelente lo que ella hace, la única que viene para acá así, ayudar a los niños es ella, y excelente. De esta manera, la primera combatiente del municipio Sotillo, demuestra el compromiso social y humano que mantiene junto al burgo maestre Maglio Ordóñez, brindando siempre una ayuda oportuna y humana a los más pequeños que necesitan de nuestra mano amiga. ¡Gracias Maglio! Puerto La Cruz, en vivo.